Ahora, Maduro, que llegó a Managua, ayer les mostraba algunas fotografías, no durmió en la capital. Tiene miedo. Nicolás Maduro, que por su cabeza piden 15 millones de dólares, salió a las 12 de la medianoche con un vuelo directo de Managua a Caracas. Llegó en la tarde. Se le vio en un carro entrando a Managua, manejando él con la ventana medio abierta en la capital, rumbo a la toma de posesión de su camarada bolchevique y miembro del crimen organizado, Daniel Ortega, hablando maravillas, por no decir estupideces, de Managua sandinista y de la Nicaragua sandinista, según él. Pero volvamos al tema. No durmió en Managua. ¿Por qué? ¿Tiene miedo acaso que Daniel Ortega lo entregue? ¿No le tiene confianza al cuerpo de seguridad que lo protege? Porque él trae su propio cuerpo de seguridad. No camina solo. Hay militares y miembros de seguridad personal, escoltas de Nicolás Maduro, pero ni eso le da y ni le brinda confianza. Aparte, ¿no le tiene confianza al ejército sandinista de Daniel Ortega? ¿Al consuegro de Daniel Ortega, Francisco Díaz, de la policía sandinista? Llegó, se sentía bien, saludó a Daniel Ortega, pero se regresó la misma noche. Póngame de nuevo el video para que la gente escuche a Nicolás Maduro, que es la estupideces que decían. Aquí en Nicaragua, tierra bendita, en la avenida Bolívar Chávez, muy hermoso. Aquí está la imagen de nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos rumbo a la toma de posesión del presidente comandante Daniel Ortega. Mira esta avenida que bella. Bolívar Chávez, una de las avenidas principales de Managua. Managua la heroica. Managua la bella. Managua, Nicaragua sandinista. En victoria, victoria del alba. Aquí en Nicaragua, tierra bendita, en la avenida Bolívar Chávez, muy hermoso. Aquí está la imagen de nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos rumbo a la toma de posesión del presidente comandante Daniel Ortega. Mira esta avenida que bella. Bolívar Chávez, una de las avenidas principales. ¿Qué es la avenida? Managua, Managua la heroica. Managua la bella. Bueno, ahí estamos viendo a la avenida. Y veces, uno no sabe realmente cómo está Nicaragua. Él cree que el pueblo ama a Daniel Ortega, que ganó con el 70% de los votos, que los nicaragüenses seguimos siendo engañados por esa revolución que engañó a toda una generación, que la mayoría de nicaragüenses somos bobos. Y él cree y financia a Daniel Ortega y lo abraza como camarada, porque dice, guau, yo también admiro a este comandante, cómo controlan la situación, cómo controló la situación. Y por supuesto, Daniel Ortega, que recibió la banda presidencial, pero quiero algunas imágenes compartir con ustedes. A ver, creo que tiene algunas imágenes de quienes le acompañaron. Bueno, ahí está llegando de noche este sátrapa de Nicolás Maduro, abrazando a Daniel Ortega, que llegó en fachas. Todos, por lo menos una guayabera. Llegó con una chaqueta rojo sopa de frijoles. O sea, ese color tan horrible, tan corriente. Y es lo que digo yo, no sé por qué los sandinistas son tan horrorosos, tan feos, tan grotescos, tan corrientes. Daniel Ortega con una chaqueta barata, 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 o sea, mire usted qué corrientón. O sea, el que invitó el anfitrión de la fiesta, vestido como cualquier basura. Como que la haya recogido de un basurero. Ni siquiera esas chaquetas salen ya en las pacas. Pero bueno, ese es Daniel Ortega, ¿quién será esa vieja? Pero bueno, increíble. La verdad, cómo nos estamos llenando de lacras en Nicaragua y cómo este pueblo ha soportado tanto a este nefasto sujeto que se hizo respetar a punta de bala, a punta de sangre, a punta de muerte. Están presentando la juramentación que el que debería de hablar, de decir las palabras correctas según la Constitución es Daniel Ortega, no el porrón este que está leyendo lo que debería decir Daniel Ortega. Faltando al juramento constitucional. No es yo, yo juro, no, no. Tiene que decir yo, Daniel Ortega, o yo, fulano de tal, o yo cumplo, o voy a cumplir con esto, esto y esto, si no, pum, ah no, violaron el protocolo. Pero ¿y cuándo esta gente, esta gente tan corriente, tan fea, puede hacer algo bueno? Ni siquiera, pues, ni siquiera. Pero Daniel Ortega en su discurso dijo varias cosas que llamaron poderosamente la atención. Volvió a pedir a los Estados Unidos, y especialmente a Joe Biden, que le paguen por la guerra de los ochentas y por una resolución que salió de que debía de pagar Estados Unidos, creo que fueron 17 mil millones de dólares. Y que Violeta Barrios de Chamorro, pues, condonó. ¿Y cuánta plata ha dado Estados Unidos? También habló de que los Estados Unidos eran hipócritas porque no están pidiendo limosna, sino están pidiendo justicia. Y hablando de justicia, dijo, 700 presos políticos hay en los Estados Unidos. Exigió la liberación de 700 presos. ¿De dónde agarró esa cifra? ¿Quién lo habrá engañado? ¿Quién lo habrá enganchado? A los opositores en Estados Unidos los persiguen, dice. Los encauzan, les inventan crímenes, simplemente porque son opositores. Y para aquellos sandinistas no orteístas que ven este programa o que lo ven después, y algunos que están viendo. Hombre, Daniel Ortega dijo esas frases que me han dicho a mí desde que estaba en la radiocorporación. Me llamaron divisor, me llamaron radical, me dijeron que no quería la unidad, antiunidad, que don me opongo, etcétera, etcétera, etcétera. Daniel Ortega sorpresivamente dijo que de ahora en adelante es borrón y cuenta nueva, que quieren hacer las cosas como la estaban haciendo antes del año 2018. No me creen. Veamos el siguiente, o escuchemos el siguiente video para que vean ustedes que Daniel Ortega está diciendo lo mismo que los sandinistas no orteguistas, que hay que olvidar el pasado, que hay que perdonar, que hay que buscar la unidad, pero bajo reconciliación. Que el que está muerto, muerto está. Que Alvarito Conrado, que le pegaron un balazo y que lo mataron en el pecho, muerto está. Que los asesinados de abril, hay que olvidarlos. Ahora es amor y paz. Pero bueno, escuchemos lo mejor para que no crean que es Santiago Aburto, si usted no vio ese discurso, escuche esta parte para que no vean que estamos inventando. Pongamos el video. Que hay que seguir luchando, lógicamente. Y nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 18. Eso, borrón y cuenta nueva. Y vamos adelante, queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza. construyendo paz para que puedan haber carreteras y caminos, construyendo paz para que las familias nicaragüenses se sientan seguras de sus hijos, se sientan seguras de su trabajo, se sientan seguras de tener una vida digna. Ese es nuestro compromiso, queridos hermanos nicaragüenses. Apóyenos, tenemos cuenta en Benmo, en Banco de América, en Paypal y en CELE. O si no, váyase a nuestra página, btnnoticias.com y ayúdenos a seguir informando a los nicaragüenses dentro y fuera de la patria. En nombre de Héctor, de Cris, de Toni, yo soy Santiago Aburto. Nos reencontramos mañana a la misma hora, 5 de la tarde hora de Nicaragua, 6 de la tarde hora de Miami. Yo soy Santiago Aburto. Buenas noches, Nicaragua.